El motocross se me calibró Maldito motocross se me calibró Mi motocross no está cortao Es que yo tengo cuartos y por eso ando burlao Mi motocross no está cortao Es que tengo mi cuartos Y por eso ando burlao Calibrao, calibrao, calibrao Le di tres patas y no lo prendí enclochao Calibrao, calibrao, calibrao Le di tres patas y no lo prendí enclochao El motocross se me calibró 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 Maldito motocross se me calibró Maldito motocross se me calibró Wey, yo bajé para la playa con mi pantalón corto y mi poloche de raya Pero esto no lo hace cualquiera Me puse a competir con Frankie Noguera Yo calibré y el calibró Yo me planché y él también se planchó Wow, él se lo sabe todo Este desgraciado tiene fuego con todo El motocross se me calibró 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 Maldito motocross se me calibró Guay, la cura musical en esta vaina Que lo que tú dices la gente mía Gon, Edison Nova, Raúl Menor del mecánico mío Tu venga diva, Ariel Lapara La gente bacana El Yadir TM Que lo que es el motocross